qué tal hermosas cómo están bienvenidas al canal hoy vamos a estar hablando del mayor evento del año dentro de aliexpress el 11 del 11 si eres nueva dentro de internet y no sabes de qué te estoy hablando te cuento brevemente aliexpress es una plataforma que hace envíos a cualquier parte del mundo vende unos productos increíbles vende productos de todas las categorías de todo lo que tú te puedas imaginar puedes comprarlo tanto en unidades como al por mayor si tú tienes algún negocio y te quieres ahorrar pues algunos dinerillos esta plataforma todos los años realiza un evento que se llama el 11 del 11 en este evento podemos encontrar productos de hasta un 70% a un 90% así que si tú eres nueva te voy a enseñar cómo registrarte para que puedas obtener muchísimos descuentos de unos productos increíbles lo primero que vamos a hacer es entrar a la plataforma obviamente aliexpress.es o puntocom dependiendo del país que tú te encuentres muy fácil con nuestro correo electrónico que obviamente todo lo tenemos o si no podemos validar con facebook con google o con alguna otra cuenta más como ves aquí en pantalla luego crearemos nuestra contraseña obviamente que sea personal para poder acceder dentro de la plataforma también tenemos la aplicación dentro del móvil y éste también nos traen muchísimos descuentos así que es prácticamente lo mismo los pasos que te estoy enseñando una vez dentro de la plataforma como puedes ver existe todo lo que tú te puedas imaginar en cuanto a productos estaba mirando muchísimas cosas y la verdad que me quedé sorprendida porque también existen cosas de moda que podemos encontrar en las redes sociales actualmente y aquí lo pueden vender si tú te estás emprendiendo algún negocio puedes comprarlo al por mayor esta vez ya andaba en busca de algo de tecnología así que me decanté por este teléfono que están viendo aquí elijo la opción del color ya que tenía varios colores y muy bonitos por cierto pero en realidad este me llamó mucho la atención así que lo siguiente cosa que voy a hacer es elegir algún accesorio pero esta vez simplemente me interesaba el teléfono luego escogemos nuestro país de origen yo escogí españa porque es el país que tengo más cerca al yo vivir en reino unido y a partir de aquí simplemente le damos a comprar y nos lleva a la sección de nuestros datos personales para que obviamente nos llegue el producto lo que es nombre teléfono dirección y todo lo relacionado pues en cuanto al envío y sobre todo validamos nuestro código que aparecerá aquí en pantalla para que tú lo puedas aplicar una vez realizados todos estos pasos en cuatro o tres días tenemos nuestro producto a mí me tardó cuatro días y como pueden ver aquí está muy bien empaquetado al abrir la bolsita me pude encontrar con la cajita del teléfono muy bien sellado como pueden ver ustedes y el teléfono está en perfectas condiciones no 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 al abrirlo me encontré con el teléfono con todas las pegatinas en su sitio no tenía ningún defecto y sinceramente me encantó este producto traía pues obviamente todos sus accesorios como es el cable usb su cargador y además una carcasa provisional para poder proteger el teléfono Ahora les voy a enseñar todas las aplicaciones que trae el teléfono Me encanta esta opción de poner vídeo dentro del fondo de pantalla Estoy obsesionada con eso como pueden ver ustedes Y para descargarte cualquier aplicación que no esté dentro del teléfono Por defecto tenemos la Play Store Obviamente el teléfono es sistema Android Y es compatible con todas las marcas que están disponibles ahora mismo en el mercado Como ven estoy ahí en YouTube Que si no me sigues ya lo sabes Sígueme por YouTube Y como pueden ver nos salta un anuncio de AliExpress Ya les digo que está en todas partes Así que aprovecha esas ofertas por si quieres conseguir algún producto económico Y además de tener el código de descuento Como pueden ver el teléfono está completísimo Trae todas las aplicaciones que actualmente utilizamos Tanto Netflix como Facebook Y si te falta alguna aplicación ya lo sabes Puedes descargártela a través de la Play Store Así que por aquí les dejo como que una demostración De lo que yo estaba toqueteando Porque obviamente la estoy configurando al teléfono Ya que yo antes era sistema operativo Apple Y estoy por aquí pues mirando todo lo que tengo que hacer Para cambiármelo Pero ya se los iré contando por mi Instagram Así que ya lo sabes Este teléfono lo puedes encontrar en AliExpress Este 11 del 11 van a ver unos precios increíbles Unos descuentos de hasta un 70% Aprovecha el código que te dejo en la cajita de descripción Al igual que toda la información del teléfono Así que nada mis hermosas Aquí tengo mi teléfono Como pueden ver ustedes Así que les voy a dejar por aquí unas tomas Para que ustedes vean la calidad de la cámara Ya que eso es lo que más nos interesa Creo que dentro de un teléfono Aparte de todas las opciones que tiene Esta vez les voy a dejar toda la información de AliExpress En el primer comentario o en la cajita de descripción Y sobre todo lo más importante El código de descuento Para que tú puedas aplicarlo de 3 euros Un besote enorme 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 Si eres nuevo en el canal suscríbete Y nos vemos el jueves con más cosas bonitas ¡Adiós!